Por esas cumbres que se ven desde mi hogar Un hechizado de riqueza espiritual Elista Cihuac, mujer dormida Bajo el sol coquetea con su volcán Popocatépetl, siempre humeante Y abre su nicho primaveral Así el idilio entre montañas Besa en su entorno en romance ancestral Por eso hoy a Meca Meca Canta sus odas de fe inmortal Un incansable de amor fulgente Que dio a su gente dulce inspirar Sor Golinés siembro esa dicha Preludió al vuelo de aquel lugar Versos de vida de sus entrañas Y de ese suelo fue universal Versos de vida, versos de amor Versos del sol, del Iztaccíhuatl Siempre festivo, Popocatépetl Pasión a solas en dulce despertar Por eso hoy a Meca Meca Canta sus odas de fe inmortal Un incansable de amor fulgente Que dio a su gente dulce inspirar Gran señorío de Amecameca Tierra de artistas y de poetas Son de alabanza a hermoso suelo Pueblo de encanto y colonial Es mexiquense de un chichimeca Ave de amate, papel señal Para Sor Juana fue universal Pasión a solas de Laura Méndez Para Velasco, pincel austral De bendiciones de aquel lugar Tierra de encanto, de amor y rosas De tierno idilio, de un ancestral